para ingresar al modo seguro en su teléfono van a hacer de cuenta que lo van a pagar pero no lo van a pagar simplemente hacen de cuenta que lo van a pagar y dejan presionado sobre el botón apagar lo dejan presionado sobre él no van a pagar sino que dejan presionado sobre él y de esta manera les va a salir esta opción que dice modo seguro y ahorita si le damos clic a esta opción y de esa forma vamos a ingresar al modo seguro el modo seguro va a salir un aviso en la parte de abajo que dice modo seguro y va a activar básicamente lo esencial para que el teléfono funcione eso se hace si tu teléfono está presentando problemas suscríbete comenta y muchas gracias